Tenemos ya un nuevo presentador para la próxima temporada de Factor X Hiciste un... como Poncho A ver, mándalo, a ver, mándalo, manda uno como si fuera Poncho Contesta como si fuera Poncho, porque ya lo vimos hace rato Presentando y dijo, yo voy a ser el host de la próxima temporada Bueno, realmente me encantaría ser el próximo host del Factor X Estoy trabajando mucho A ver, ¿cómo es el próximo host? A ver, ¿cómo presentaste? Ahora va a ser Poncho y Nacho entonces Sigan en sintonía del Factor X Y es acá el... De corazón a corazón Ahora tú, Poncho, contaste tiempo que lo haces Mi niña bonita Poncho canta, Poncho canta, canta No estoy seguro del baile, pero canta Bueno, el baile estoy perdido, hermano Ay, si no, yo tengo que tener una guitarra en la mano o sentado en un piano O una guitarra de aire, por lo menos, ¿no? No, la guitarra la toco, compadre Muchas gracias, chicos No, ustedes, saludos, mi gente Sigue conduciendo, sigue conduciendo